¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase de Administración de la Construcción de la Carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hoy que es día 18 de octubre del 2021, vamos a dar inicio con los temas que corresponden a la sesión actual. Comenzamos con Brenda Yanet. Adelante, Brenda, por favor. Hola, Ingenio. Sin dudas, todo se va bien. Ok, gracias, Brenda. Seguimos con Carlos Beltrán. Adelante, Carlos. A ver si tienes dudas, Carlos. Bueno, si no, pasamos con César García. No tuve dudas, así que... Ok, gracias, César. Seguimos con Cristóbal Rosales. Adelante, Cristóbal. Sí, Ingeniero. Del tema de hoy, sí, no hay ninguna duda. ¿Y de los anteriores, Cristóbal, todo también tranquilo? Sí, todo tranquilo. Todo tranquilo. Ok, gracias. Seguimos con Eduardo Hernández. Por favor, Lalo. Hola, Ingenio. Solo como quería saber como un ejemplo sobre la asignación calificada, más o menos cómo funciona. Claro. Bueno, como ustedes pudieron observar ahí en las láminas, tenemos varios tipos o varias etapas para el proceso de firma de un contrato. El más general es la licitación pública, donde, bueno, se invita y se hace una convocatoria abierta para que todas aquellas personas o empresas interesadas en participar en el desarrollo de un proyecto puedan meter su propuesta tanto técnica como económica. Una vez que se evalúan esas propuestas, bueno, se le designa al que mejores condiciones ofrezca ese proyecto. ¿De acuerdo? Normalmente hay que ver dos cosas importantes. Son los alcances, es decir, qué sí cubre y qué no cubre la propuesta técnica y el costo. ¿Cuánto va a costar? ¿Verdad? Hay otros detalles muy importantes como son el tiempo, los procesos constructivos y demás. Dependiendo, en la Ley Federal de Obras Públicas, ahí se especifican algunos criterios y algunas ponderaciones que se deben tomar en cuenta, aunque cada una de las instancias gubernamentales puede tener, digamos, una adaptación de lo que dice la Ley de Obras Públicas. Bien, cuando se declara desierta la licitación, bueno, pasamos a un conjunto de invitaciones que ya se van limitando en cuanto al número de participantes. Normalmente se hace cuando alguien ya estuvo trabajando para la empresa, ya se conoce su desempeño y entonces se le hace una invitación. Estas invitaciones, las empresas que las reciben tienen el derecho a aceptarlas o a descartarlas. ¿De acuerdo? Y el último paso, cuando de plano ya no se, digamos, no se tuvieron competidores para llevar a cabo el proceso de selección de un contratista, se hace una asignación calificada. Entonces, la asignación calificada, lo voy a decir de esta forma, ¿no? Es un dedazo. Te toca a ti, empresa, hacer este proyecto y tienes tanto de presupuesto, tienes tanto tiempo y queremos que hagas A, B, C y D. ¿De acuerdo? Se establece el alcance, se llega a un acuerdo entre el cliente y el contratista y se empiezan a ejecutar los proyectos. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene este último escenario? Tiene la ventaja de que se ahorra tiempo a la hora de estar llevando a cabo el proceso de selección porque ya simplemente se le designa a una empresa el trabajo. Pero tiene, bueno, la desventaja de que, pues, puede no ser la más económica, puede ser no la más viable técnicamente, puede tener limitaciones y si no hay una competencia, pues, estamos sujetos a que el contratista haga bien las cosas, ¿no? Entonces, así es como funciona. No es muy recomendable ese esquema de contratación, aunque, bueno, hay veces en los cuales ya no hay otra alternativa y se tiene que recurrir a él. Lo, digamos, lo interesante sería tener un conjunto de alternativas para poder elegir entre la mejor, entre las que mejores condiciones dé. Lo pongo en otros términos. Pues, imagínense que ustedes van al supermercado y nada más hay una sola marca de lo que ustedes vayan a comprar. Entonces, pues, no van a tener alternativa. El precio que les dé esa marca es el precio que van a tener que pagar. La calidad que les dé esa marca es la calidad que van a tener que aceptar. En contraste con un escenario en el cual ustedes llegan a un estante en el supermercado y encuentran no una, dos ni tres, encuentran cinco, seis, siete, diez marcas del mismo producto y ustedes ya van a ponderar, pues, desde la presentación, desde las, no sé, las fechas de caducidad, dependiendo de lo que se trate, van a elegir la que más les convenga. ¿De acuerdo? Entonces, sería el equivalente, una analogía de lo que pasa con la industria de la construcción en cuanto a la asignación de contratos. ¿De acuerdo? Bien, pasamos con Erickson. Adelante, por favor. Creo que todo bien, Inge, hasta el momento. Gracias. Todo bien. Gracias, Erickson. Seguimos con Gerardo Páramo. Jerry, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes, Inge. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta, tenía una duda respecto a lo de... Ay, se me perdió aquí el atendía. Ah, sí, de lo de la invitación restringida de la selección del contratista, que dice que solamente, cuando menos pueden ser tres contratistas, entonces, solamente son tres contratistas, ya no puede ingresar ninguna otra empresa a competir por la obra. Entonces, solamente se restringe a, como se podría decir, como amigos, nada más. Sí, sí, exactamente, nada más a tres. Un ejemplo de eso fue la asignación del contrato de Dos Bocas, de la refinería de Dos Bocas. No se hizo una licitación abierta, se hizo a través de una invitación restringida. Se eligieron tres contratistas, uno sueco, uno noruego, y no me acuerdo el otro de qué país era, y a ellos tres se les dijo, a ustedes, por favor, hagan una propuesta técnico-económica para que se lleve a cabo el proyecto. Ninguno de los tres le quiso entrar porque a priori vieron que el presupuesto que se tenía asignado pues no era suficiente para el alcance que se estaba solicitando. Lo que dijeron, vamos a participar, pero vamos a reducir la capacidad de la planta. Entonces, para ponerlo en otros términos, imagínense que se estaba ofreciendo, lo voy a poner muy sencillo, imagínense que es un edificio de 10 niveles y que cada nivel vale un millón de pesos. Entonces, el gobierno en este caso, era el cliente, dijo, ¿sabes qué? Yo quiero un edificio de 20 niveles y tengo 12 millones de pesos. Entonces, estas empresas hicieron rápido cuentas, dijeron, no, de 20 niveles te va a costar 20 millones de pesos. Y dijeron, sí te lo hacemos, pero te hacemos un edificio de 12 niveles. Nada más, porque con 12 millones es para lo único que te va a alcanzar. Entonces, dijeron que sí. Les voy a compartir la pantalla, permítanme un instante. Aquí está. Y vamos a ver aquí. Aquí está. Vamos a ponerle aquí este concurso de dos bocas. Paraíso. Enter. 2018. Refinería de dos bocas. A ver, vamos a darle clic aquí. A ver si no se abre. Déjenme ver. Refinería. Parece que no, parece que no lo está abriendo. Ah, ya. Ya. Aquí está. Bueno. 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 Bueno, este es como, este es como de la página oficial del gobierno. Pues aquí nos van a decir puras maravillas. Entonces, creo que esta no es una buena fuente. Vamos a ponerle algo así, este, costo. A ver. Aquí está. Miren, por ejemplo, aquí. La refinería de dos bocas costará 900 millones de dólares más. Y esto lo dijo Pemex. El director general Octavio Romero agregó que el dinero desembolsado a la obra ciende a 933 millones de dólares. Entonces, más de los 8 mil proyectados por la Secretaría de Energía. ¿De acuerdo? Entonces, ya desde el principio se sabía que no iba a alcanzar, no iba a alcanzar con eso, con lo que tenían ellos de presupuesto. Y, bueno, aquí ya podemos ver otras fuentes, ¿no? Forbes, que está indicando que, bueno, pues que efectivamente se va, se va, se está excediendo ya en el, en el costo. Entonces, ya, ya se incrementó como un 12, 13 por ciento, ¿no? Aquí por lo que, lo que se ve en primera instancia. Pero igual fue porque se hizo un concurso de invitación restringida a unas cuantas compañías, nada más. No, no, no se abrió ese concurso a más. Eso tiene la desventaja, como, como bien se comentaba hace un instante, que pues se lo puedes prestar o facilitar a tus, a tus amigos, ¿no? A tus camaradas, ¿no? En lugar de dejarlo abierto para que todo el mundo participe. Entonces, no es tanto que pierda transparencia, pero sí tiene que estar muy bien justificada la invitación a esas, a esas empresas para que, pues digamos, haya una, una cuestión que se vea legal y que, y que tenga un, un sustento y que sea conveniente sobre todo para el país. Porque, ¿cuál es el riesgo de asignárselo, amigos? Pues que cobren muy caro y que, y que se encarezca más el, el, el proyecto, y, bueno, pues al final, como eso se paga de los impuestos de, de todos, pues no es un buen negocio para, para la sociedad, digamos. Entonces, bueno, es parte del, del asunto. Muy bien, eh, pasamos ahora con, este, Gonzalo. Adelante, Gonzalo. Por el momento todo bien, doctor. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con Héctor Martínez, por favor. Gracias. No, no sé si, Héctor. Este, todo bien, ingeniero. Todo bien, sí, estoy. Sí, está bien. Gracias, Héctor. Seguimos con Ingrid, este, Plata. Adelante, Ingrid, por favor. Buenos días, Inge. ¿Qué tal? Buenos días. Este, solo tenía una pequeña duda entre la diferencia del, del estimado del costo y el, y el presupuesto base. O sea, el estimado, ¿nos sirve como para guiarnos? Claro, sí. Bien, el, eh, eh, hay varias etapas en el proceso de cotización. Muchas gracias por la pregunta. Y nosotros podemos arrancar con un estimado de costos. Entonces, por ejemplo, ahorita, bueno, ustedes seguramente ya han estado en contacto. Comparto la pantalla nuevamente con esta, con esta empresa, Vimsa, que es una de las que se dedican más a esto. Vamos a ponerle costo por metro cuadrado. Y vamos a ponerle Vimsa, que es esta, es esta empresa. Entonces, por ejemplo, de, para, para hospitales. Ahorita que todo el tema del COVID y todo, y todo este, este asunto, ¿no? Entonces, fíjense, en medio de la contingencia sanitaria por el COVID, el costo por metro cuadrado en un hospital aumentó el 7% a tasa anual en marzo. De acuerdo con datos de Vimsa Reports. De esta forma, el costo total por metro cuadrado pasó de 17,209 en marzo de 2019 a 18,425. Entonces, fíjense, con esto, recuerdan ustedes que en la tarea 1, yo les dejé un conjunto de obras a cada equipo. Algunos equipos hicieron una escuela, otros equipos hicieron un centro comercial, otro un edificio de oficinas. Por ahí a alguien, a algún equipo le tocó un hospital, ¿de acuerdo? Entonces, en las características de ese hospital, un servidor rápidamente podía ver si el costo era o no razonable, simplemente por hacer esta multiplicación. Entonces, si son mil metros cuadrados, ese hospital debe costar 18 millones y medio de pesos. Así, sin más, ese es un estimado. Sin más cálculos, sin más análisis, sin mayor complicación. Yo rápidamente puedo decir, ¿de cuántos metros cuadrados va a ser tu hospital? Ah, mil metros cuadrados, perfecto, te va a costar 18 millones y medio de pesos. ¿Cómo? Pues simplemente multiplico esos mil metros cuadrados por este 18,425, que es lo que me va a costar cada metro cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un estimado de costo. Ahora, vámonos ya a lo que es ya el presupuesto base y ya el costo detallado. El costo detallado ya se obtiene cuando nosotros le metemos precios unitarios al ejercicio. Entonces, ya vamos a ver exactamente qué materiales voy a usar, exactamente cuál es la mano de obra, cuál es la maquinaria, cuál es el acero, el concreto, el cemento, cuántos proveedores hay en la zona, etc. Los costos de transportación, el combustible, el desgaste, el financiamiento. Eso ya me va a dar. Y vamos a pensar que ya hice yo ese ejercicio y me tardé un mes, ya con todo el detalle, con planos en mano, para hacer mi proyecto ejecutivo. Y resulta ser que el costo real que yo obtengo con ese cálculo de precios unitarios sea de 19,103,422 pesos. Bueno, pues tiene ahí un pequeño margen de más menos 5%, más menos 10 con respecto a un estimado de costos. ¿Cuál es la ventaja de cada una de estas dos estrategias? La ventaja del estimado de costos es que permite evaluar rápidamente la viabilidad de un proyecto. Entonces, por ejemplo, un cliente está interesado, el gobierno del Estado de México quiere construir un nuevo hospital para atender a COVID y sabe cuál es el área que quiere construir. Le pregunta rápidamente a un ingeniero, oye, ¿cuánto me costaría? Y el ingeniero, en lo que les estoy comentando, le puede dar la respuesta. Te va a costar tanto, porque el ingeniero ya trae en la mente ese costo por metro cuadrado de ese tipo de construcción. ¿Qué desventaja tiene? Que como hay costos oscilantes, por ejemplo, el precio del acero está variando, es un ejemplo. Entonces, dependiendo si sube de pronto mucho ese precio del acero, pues se puede encarecer en proporción el proyecto, el costo del proyecto. ¿De acuerdo? ¿Qué ventaja tienen los precios unitarios? Que me va a dar un costo muchísimo más preciso. ¿Qué desventaja tiene? Que me va a tomar un buen tiempo armar ese presupuesto de una manera, digamos, sencilla. Ahora, un ejemplo en otro contexto. Vamos a suponer que ustedes viajan cada vacaciones a Acapulco, por poner un ejemplo. Entonces, ustedes ya saben cuál es el costo del boleto de avión, ya saben cuál es el costo del hospedaje por noche en un hotel, cuál es el costo de las comidas, desayuno, comida y cena, etc. Entonces, si alguien les pregunta rápidamente, oye, me quiero ir de vacaciones a Acapulco una semana, ¿cuánto me costaría? Ustedes le podrían dar un estimado de costos con base en su experiencia previa. Porque ya han tenido esa vivencia y pueden decir, ah, mira, pues, ¿sabes qué? De avión te vas a gastar 2,000 pesos. De hospedaje por noche, 1,000. Son 6 noches, son 7,000 más 2,000, ya van 10,000. En comidas promedio diario, 500 pesos. Son 7 por 5, 35. Más diversión, más esto. Te vas a gastar 15,000 pesos en ese viaje, ¿de acuerdo? Y ya algo ya detallado es que ustedes se metan a Aeroméxico, busquen los vuelos para el día exacto, para la fecha y el horario exacto que ustedes quieren volar, cuánto cuesta. Que se metan ya a un hotel, el emporio, el presidente, que ustedes me digan. Y vean cuánto va a costar en esas fechas exactamente. Y demás, eso ya sería como el equivalente a hacer los precios unitarios. Entonces, la diferencia es la precisión y la rapidez con la que uno puede dar la información, ¿de acuerdo? Repito, el estimado es simplemente para tener una primera idea y ya un presupuesto bien elaborado en forma, pues es para tener ya la radiografía exacta de cuánto me va a costar ese proyecto. Serían como las dos diferencias, Ingrid. De acuerdo, ingeniero, gracias. Todo gusto. Pasamos con Irving. Adelante, Irving, por favor. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. En la memoria de cálculo que se entrega en el proyecto ejecutivo, ¿esa memoria lleva algún formato o es a criterio de cada participante? Sí, ahí hay de dos opciones. Si el cliente pide que se lleve a cabo en un formato especial, por ejemplo, en hojas membretadas, con un número de folio, que tenga algún identificador de la versión, etcétera. Así se hace. Si no queda a criterio exclusivamente del contratista o del constructor, ¿de acuerdo? En este caso serían los diseñadores porque, acuérdense, las memorias de cálculo son relevantes, por ejemplo, para la cuestión del análisis estructural. Oye, ¿qué supuestos tuviste? ¿Qué normas utilizaste? De tal suerte que esa memoria de cálculo, pues como su nombre lo indica, registra en un documento todas las operaciones, los cálculos, las fórmulas, repito, los supuestos que se emplearon para llevar a cabo el análisis. Por ejemplo, ah, se asume que el edificio está sobre la zona de suelo blando de la Ciudad de México, vamos a suponer, y el sismo va a ser tal, y vamos a meterle tal o cual espectro, etcétera. Entonces, todo eso se registra en esa memoria de cálculo. Y ya, digamos, la parte del formato, bueno, sería, no quizás lo de menos, ¿no? Pero sí hay que distinguir entre las dos cosas, las cuestiones de fondo y las cuestiones de forma. Me parece que en una memoria de cálculo lo interesante es el fondo, o sea, cuáles fueron esas características que se usaron para diseñar la obra y la forma, pues como sea, ¿no? En contraste con una cuestión arquitectónica, ahí sí la forma es importantísima, porque al final del día es lo que va a ser visible para, pues tanto para el cliente como para los usuarios de la obra, ¿no? Ya los ingenieros somos los que tendremos que ver cómo mantenemos en pie esa obra que propone el arquitecto, ¿de acuerdo? Y lo hacemos a través de las memorias de cálculo. Muy bien, pasamos con Iván. Iván Genaro, por favor, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Creo que no tengo dudas, quedó todo muy claro. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Seguimos ahora con Jazmín Anayeli, por favor, Jazmín. Si hay alguna duda, si no, pasamos con Jesús Uriel. Adelante, Jesús. Pues, ahorita no, ingeniero. Todo bien, gracias. Todo bien, muy bien. Al contrario, gracias, Jesús. Seguimos con Johnny Aldair. Todo bien, Inge. Gracias. Al contrario, Johnny. Qué amable. Pasamos con Juan Antonio Quintero, por favor, Juan. Sí, buenas tardes, Inge. Una duda. Sí. Comentó que hay veces que las licitaciones se dan por dedazo y ahí me surgió una duda al momento igual de revisar la presentación. Sí. ¿Qué pasa cuando se da la licitación por el dedazo, como usted comenta, pero la empresa no cumple con el cronograma de actividades? ¿Se les dan más oportunidades o se les quita la licitación? Sí. Sí. En el contrato se establecen, normalmente hay penalizaciones de uno al millar. Significa que por cada peso, más bien dicho, por cada mil pesos que estemos nosotros hablando, se va a pagar un peso de multa, pero esas multas son diarias. Entonces, por ejemplo, en un contrato de un millón de pesos, si yo me empiezo a retrasar, empiezo a correr una multa de mil pesos diarios. O sea, por cada millón que yo esté manejando en el proyecto, por cada día de retraso me van a cobrar mil pesos por cada millón. Entonces, si son cinco millones, van a cobrar cinco mil pesos, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, también puede haber otro detalle. Puede haber que haya habido oscilaciones en la disponibilidad de materias primas. Y bueno, ahí aunque hubiese sido una asignación directa, pues digamos que el constructor se puede deslindar de la responsabilidad y decir, ¿sabes qué? Pues no está en mis manos que no me estén abasteciendo de tal o cual insumo. Les pongo un ejemplo. Seguramente han escuchado que recientemente, por el tema de la pandemia, se dejaron de producir algunos chips para las computadoras de los autos. Entonces, esto ha detenido las líneas de producción de varias fábricas de automóviles. Entonces, pues no han podido salir al mercado oportunamente los modelos 2020-2021. Y, pues ese retraso no es atribuible directamente a las compañías fabricadoras de autos. Es en la cadena de suministro. De hecho, bueno, aprovecho para comentarles que en la facultad tenemos una maestría que precisamente habla de la cadena de suministro. Y en todas las áreas que ustedes me digan, siempre existe esta cadena. En el área de construcción, bueno, pues tenemos los agregados, tenemos los materiales como la madera, el aluminio, el vidrio. Ustedes saben que la industria de la construcción impacta en 37 de las 75 ramas económicas del país. Entonces, la mitad de las actividades económicas está involucrada con la industria de la construcción. Todo lo que tiene que ver con los cerrojos para las puertas, las ventanas, repito, el aluminio, las losetas para los pisos, todo eso. Entonces, si llega a haber escasez de algún producto, puede haber un retraso no atribuible al constructor. Pero si es por negligencia del constructor, empieza a correr la multa. Cuando se demuestra que no es, se puede negociar. Inclusive puede haber variaciones de precio. Si se encarece mucho un producto, por ejemplo, pensemos en el acero, el constructor puede decirle al cliente, ¿sabes qué? Se encareció y se genera algo que se llama una escalatoria. Una escalatoria es una ampliación para darle más presupuesto a ese rubro y que el constructor lo pueda adquirir y lo pueda poner en la obra. Esos son ya detalles que se tienen que ir negociando entre el cliente y el constructor, pero tienen que quedar muy bien establecidos en el acuerdo inicial, que es el contrato. Por eso es muy importante la firma del contrato, para que ahí quede clarito todo. Y bueno, cierro con este ejemplo en otro contexto. Si alguno de ustedes ya lo hizo, bueno, felicidades. Y si no, si lo van a hacer, pues les deseo la mejor de las suertes. Cuando ustedes se vayan a casar, van a firmar un contrato. Un acta de matrimonio al final del día no es más que un contrato. Y ahí pueden establecer dos tipos de unión. Entonces, una es por separación de bienes, que significa que cada cónyuge al final va a tener lo que tenía al principio y lo que haya hecho durante el matrimonio. Y la otra es por bienes mancomunados. Se parte a la mitad todo lo que se haya generado y una parte se la queda la esposa y otra el esposo. En caso de una separación. Entonces, la separación sería la rescisión del contrato. O sea, hasta aquí llegó ese contrato. Es una cuestión legal también. Entonces, desde el principio se acuerda eso. Y es lo mismo en la construcción. Desde el principio se acuerda cómo se va a actuar para que llegado el momento se proceda en consecuencia. Lo ideal es que no haya conflicto alguno. Lo ideal es que todo vaya fluyendo de manera correcta. Pero en caso de que se presentara alguna dificultad, pues ahí está el papel, que es, repito, un instrumento legal y que sirve para disolver esas diferencias. ¿De acuerdo? Hay tres etapas en las cuales nosotros podemos disolver. Una es un proceso de conciliación, donde directamente las partes involucradas de manera, digamoslo así, civilizada, platican. Y llegan a un acuerdo para ver cómo van a resolver ese problema. La segunda instancia es un proceso de arbitraje, donde ya hay un tercero, el árbitro, que es el que va a estar, digamos, de manera neutral. No va a estar a favor ni de una parte ni de otra. Va a escuchar las posturas de ambas partes. Y el árbitro se va a inclinar por alguna u otra de las dos partes para darle la razón. Y el tercero y más delicado y que, pues, esperamos nunca llegar a eso, es un juicio. Eso sí, ya se plantea una demanda, una cuestión ya legal con abogados, con gente que se dedica a la cuestión de leyes. Y hay un juez que es el que evalúa toda la evidencia presentada por una parte y por la otra y al final emite un fallo. Ese fallo es vinculante, ese no se puede, digamos, revocar, no es apelable y se tiene que acatar esa orden judicial. De lo contrario es cárcel. Entonces, bueno, o multa también puede, un juez puede también establecer una multa. Pero, bueno, ya me estoy yendo muy lejos. Independientemente del tema de cómo fue asignado el proyecto, ya sea por una licitación o por una invitación o por una asignación directa, pues, el contrato siempre va a ser el instrumento en el cual vamos a basar toda nuestra interacción entre el cliente y el constructor. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien. Pasamos ahora, por favor, con Marta, Marta Jacqueline. Por cierto, sí pudiste subir tu tarea, ¿verdad, Marta? Sí, ingeniero, pero con retraso. No te preocupes. De todas formas, yo ya la tenía aquí como me la habías enviado. Y dije, plan A la reviso en la plataforma, plan B la reviso en el mensaje que amablemente me hiciste el favor de enviar. Marta, ¿dudas, preguntas? Bueno, con respecto a, por ejemplo, nos hablaba en uno de los temas que siempre debe de existir un programa de necesidades. Por ejemplo, en las obras principales que se tienen en este sexenio, existe ese plan de, bueno, esa necesidad. Sí, acuérdense que un proyecto, gracias Marta, un proyecto surge por una necesidad. Entonces, el mercado demanda algún servicio, algún producto y entonces hay alguien que ve la posibilidad de atacarlo y genera un proyecto. No estoy hablando exclusivamente de construir un edificio o una obra de ingeniería civil, no puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, no sé, en la primaria, ¿no? Tal vez dejan mucha tarea y uno de los compañeritos ve la oportunidad y ve que hay necesidad de que alguien haga las tareas, él se puede ofrecer, oye, yo te, si me regalas unas papitas o una paleta o lo que sea, yo te hago tu tarea. Entonces, está él entrando en ese mercado para satisfacer esa necesidad, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ahorita el sector salud vio la necesidad que había por la cantidad de enfermos de construir más hospitales o de ampliar los ya existentes, entonces surgen esos proyectos. Entonces, siempre es muy importante tener las necesidades a mano y esas necesidades son las que se usan para evaluar un proyecto. Acuérdense que un proyecto tenemos que pasarlo por varios filtros antes de llegar a su decisión final de construirlo. Y, por ejemplo, una de, bueno, es una evaluación social, una evaluación de impacto ambiental, etcétera. Pero dentro de la parte económica tenemos que ver su viabilidad económico-financiera. Entonces, tenemos varios indicadores, por ejemplo, el valor presente neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo y el periodo de recuperación de capital. Nosotros, al hacer la evaluación, vamos a ver si ese proyecto realmente va a ser o no un negocio. Les voy a comentar ahorita una cuestión de la electricidad. Denme un segundo porque precisamente hablando de electricidad se me va a acabar la pila. Denme un segundo, estoy con ustedes, por favor. Denme un segundo. Perdón, ya. Ya está. Déjenme conectar esto porque si no se va a acabar la electricidad hablando del rey de Roma. Bien, entonces, miren, por ejemplo, ahorita se está discutiendo una reforma energética que es como regresar a lo que se tenía antes. El viernes estuve haciendo un análisis con unos colegas de si convenía o no, por ejemplo, poner paneles solares en una casa y demás. Hay un subsidio que tienen los hogares que tienen un bajo consumo de electricidad. Entonces, por ejemplo, una casa que tiene ese subsidio, bueno, pues puede estar pagando al bimestre, si es el consumo mínimo, 55 pesos de electricidad. O sea, un peso diario. Para cerrarlo en números redondos. Alguien va a decir, es que dos meses son 60 días y paga 55. Sí, 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 pero vamos a pensar que paga un peso diario. Entonces, si nosotros hacemos cuenta y un panel solar nos cuesta, voy a cerrarlo en un número, 10 mil pesos. Alguien me va a decir, no, es que valen 15 mil. Alguien más me va a decir, no, es que valen 7 mil. Bueno, vamos a cerrarlo en un número redondo. Entonces, si nosotros dividimos 10 mil pesos entre, vamos a suponer que se pagan 30 pesos al mes de electricidad por ese subsidio. Entonces, son 333 meses. Si lo dividimos entre 12 meses que tiene un año, son 27 años, 28 años prácticamente. Entonces, para que se recupere la inversión de un hogar que tiene un consumo tan bajo, tienen que pasar 28 años. Entonces, no le conviene para nada comprar esos paneles solares. O sea, va a tardar prácticamente tres décadas en recuperar la inversión. Y a partir del siguiente año, vamos a decir, del año 28, 29, ya va a empezar a tener un beneficio. Pero eso sin quitar el mantenimiento. O sea, hay que considerar otras cuestiones paralelas, ¿de acuerdo? ¿A quién sí le convendría y recuperaría rápido su inversión? A alguien que consume muchísima electricidad y que no tiene ese subsidio. Entonces, por ejemplo, si alguien está pagando, lo voy a poner muy sencillo, 5 mil pesos al mes y ese panel solar le va a costar 10 mil, en dos meses ya recuperó la inversión y a partir del tercer mes ya estaría teniendo un beneficio. Entonces, el punto al que voy es a que nosotros tenemos que hacer una evaluación muy clara desde el principio de un proyecto para saber en qué vamos a meter el dinero. Y ahí viene la parte de las necesidades. Y si esas necesidades no están bien estudiadas, pues simple y sencillamente, pues lo voy a decir así, vamos a construir un elefante blanco. O, para decirlo de otra forma más, suena un poco más cruel, va a ser un rotundo fracaso nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante que nosotros consideremos esas necesidades y que las pongamos, digamos, como la primera premisa para poder actuar en consecuencia y satisfacerlas. ¿De acuerdo? Bien, yo creo que sí hay una evaluación de necesidades en los proyectos. No sé si se hicieron del gobierno actual, no sé si se hicieron en el orden adecuado, pero tiene que haber para que el gobierno… Hay una ley para que cuando se asignan recursos públicos, tiene que entrar ese… Ese es un requisito de entrada, tener ese… Bien estudiadas esas necesidades, ¿de acuerdo? Entonces, de que está, está. De que se hizo correctamente eso, eso sí habría que verlo. No podría yo ahorita emitir un juicio porque no los conozco. Pero, bueno, seguramente sí lo tienen. Muy bien, pues vamos cerrando ya. Sí, con todo gusto. Oscar, Jerónimo, adelante, por favor. Si hay dudas, Oscar. Si no, pasamos con Pablo, Jorge. Adelante, Pablo. Buenas tardes, sí. ¿Qué tal, mujer? Todo claro, gracias. Gracias. Seguimos con Sofía, Marín, por favor. Todo bien, muchas gracias. Y cerramos con Ulises. Ulises, librado. ¿Dudas, Ulises? No, yo igual, todo bien, gracias. Todo bien, ok. Muchas gracias a todos. Por ahí se me escapó alguien. Por favor, si alguien se me escapó, me lo puede manifestar en este momento. Y si no, bueno, voy a detener aquí la grabación y en un instante estoy de regreso con ustedes. Muchas gracias por sus preguntas y por su atención. Gracias. 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 Gracias.